Música En Colombia, como en distintos países, el aborto ha sido despenalizado en diferentes situaciones, con argumentos poco convincentes que terminan cobrando la vida de un ser humano. Hablemos sobre el tema del aborto aquí en 5 Minutos por la Vida. Las leyes colombianas despenalizaron el aborto en Colombia en tres causales, pero en la práctica vemos que el aborto es libre, es decir, por cualquier motivo las mujeres están abortando. Esto se ve reflejado y afecta especialmente la salud mental de las mujeres. Música El aborto rompe todos los vínculos. ¿Cuáles vínculos? El de la madre y el hijo, el del padre y su hijo. En el hombre específicamente, el aborto va a destruir los roles del hombre. ¿Cuáles son esos roles? Proveer y proteger. Esto se ve manifestado en el hombre después de que pasa el aborto. Él se hace la pregunta, ¿por qué no fui capaz de proteger a mi hijo? ¿Por qué no le proveí afecto, acogida, amor? ¿Será que puede ser un derecho acabar con la vida de un ser humano indefenso? La Corte despenalizó el aborto en tres casos, violación, malformación del bebé y en casos que peligre la salud de la madre gestante. Pero vemos que esto no justifica, o sea, nada justifica el aborto. En Colombia vemos que el 1% en casos de violación la mujer queda embarazada, pero en caso de que ella sea violada, ¿a quién hay que castigar? ¿Al violador o al bebé? En esos casos es importante darle apoyo a la madre y está un acto súper generoso que es entregar el bebé en adopción. En caso de que la madre esté enferma, nuestra medicina, nuestra ciencia está muy avanzada. Ya hoy en día el bebé es considerado un paciente. Igualmente los médicos tendrían que preocuparse por los dos pacientes. Y en caso de malformación no podemos ver al ser humano como un producto que tiene que tener calidad. No, el ser humano tiene dignidad. Ellas sufren a nivel psicológico y a nivel físico, muchas consecuencias debido al aborto provocado. A nivel psicológico la mujer puede tener, primero que todo, un falso alivio. Es decir, que bueno, ya me deshice de ese problema, pero empiezan con mecanismos de defensa como la negación, culpa, depresión, ideas suicidas. Hay ruptura y rechazo a la pareja. Ellas siempre van a recordar dos fechas, la fecha en que el bebé muere y la fecha en que el bebé nacería. Somatizan muchas enfermedades, es muy común. Igualmente ellas viven hiperreflexionando, pensando en todo sobre el aborto. Eso nosotros le damos un nombre, son los conectores, o sea, todo lo que relacionan, todo lo que ellas relacionan con el aborto. Igualmente se rompen todos los vínculos, el vínculo materno entre la madre y el hijo. Ellas también tienen problemas de ansiedad. Si son niñas jóvenes, tienden a la promiscuidad. También recurren a conductas autodestructivas como alcoholismo, drogadicción. Y el aborto está comprobado que afecta todas las relaciones futuras que tiene dicha mujer. Es importante que la madre conozca qué es el aborto, las consecuencias y sobre todo que tenga una ayuda integral. Si ella cuenta con esto, ella elige y le apuesta a la vida. Hay razones de ninguna naturaleza que puedan validar la muerte de un bebé en el vientre de su madre. Si no queremos asumirlo, démoslo en adopción, pero no acabemos con su vida bajo ninguna circunstancia. Mi nombre es Ana María y esto es 5 Minutos por la Vida.